Madre mía, menos de 5 minutos para dejarnos con la boca abierta antes del opening. Animación increíble, flipante, que me ha dejado con el culo hecho gaseosa, viendo a Nanami y Yuji luchando juntos contra Mahito. No hice análisis de los anteriores episodios por falta de time, así que antes de ahondar en el episodio de esta semana, vamos a hablar de algunas cosas que ocurrieron en el episodio 12. Como esos cabezazos sobre Mahito que me pusieron todo cachón. Al iniciar hemos visto como Nanami no está solo cuando habla con Itador y le dice que le espere, que tenga paciencia. Nanami en ese momento está con otro hechicero. ¿Quién es? Pues en el manga ocurre exactamente igual, aparece apenas en 4 viñetas, pero aún así la autora del manga le dedica una ficha y nos explica un poco más de él. Así que voy a pasar a deciros que es lo que se sabe en el manga de este personaje en este punto. O sea, sé, no es spoiler. Este chico se llama Takuna Ino, de 21 años, y su mayor habilidad es dejar que los demás le enseñen de forma muy obediente. Y por culpa de hechiceros tan poderosos como Goyo, bueno, en realidad solo por Goyo, porque Goyo es el top del top, parece que este tipo no sea tan fuerte, no sea tan poderoso, pero no, sí que lo es, es muy, muy poderoso. Normalmente los hechiceros llegan a categoría 2 o semi-uno. El 1 no es un rango que pueda alcanzar cualquiera, así que el nivel de Takuma no es nada despreciable. Sabemos que ha colaborado con Nanami en otras ocasiones y que le tiene un profundo respeto. Además también está obsesionado en conseguir el reloj de pulsera de Nanami. No te descuides Nanami, que te lo roban. También ese momento confesión de Junpei donde no quiere creer que esos que le han hecho lo que le han hecho a su madre tienen corazón, que son humanos. Ser consciente de eso es perder cualquier esperanza sobre la humanidad. Saber que detrás de esos actos hay humanos con corazón y sentimientos a la verga todo. Ahora es cuando Jujutsu cada vez empieza a coger más forma, más personalidad, y empieza a sumergirse en las emociones de los personajes, sus motivaciones y todo eso que a mí me gusta ver. Y viendo por todo lo que Junpei ha pasado, cómo se siente todo ese odio que puede sentir justificado hacia la humanidad, y que él no quiere, no quiere sentir eso, o sea, él se niega a creer que la humanidad es así. Me emociona ver cómo Jujutsu compensa la balanza, cómo se muestra súper comprensivo, empático, y es capaz de recibir daño como diciendo, me rindo a ti, esto que me haces no es nada comparado con todo lo que tú has tenido que sufrir. Y me lo merezco por no haberme dado cuenta antes. Eso descoloca totalmente a Junpei, y es que además Yu Yi está diciendo precisamente lo que Junpei quiere escuchar. Está acertando con todas las palabras. Entiendo cómo te sientes, no vengo a juzgarte, no vengo a castigarte, solamente quiero ayudarte. Y además no solo yo, también tengo compañeros que te van a entender que nos van a ayudar a encontrar a ese hijo de la gran f*** que te ha hecho esto, y juntos vamos a castigar a ese hijo de la gran ch***a. Vas a poder tomar tu venganza pero con nuestra ayuda, vas a tener nuestro apoyo. Eso es lo que Junpei quiere escuchar. No quiere escuchar a alguien que le diga, tío, no estás haciendo bien, la venganza nunca es buena, vamos a calmarnos. No, no quiere escuchar eso. Me encanta, o sea, es que Yu Yi en ese momento dice todo lo que debe decir, todo lo que Junpei quiere escuchar. Bueno, luego tenemos ese momento en el cual llega majito y Tadori le dice a Junpei, lárgate que este tipo es peligroso. Y Junpei le dice, no, que es muy majito. Voy a desgastar el chiste. Este tipo no es una mala persona y entonces se queda ahí, en shock. Primero, lo que todo el mundo piensa en ese momento, creo yo, es que, vale, Junpei acaba de darse cuenta que majito no es una persona, es una maldición y solamente puede hacer cosas malas. Pero no es lo que Junpei está pensando en ese momento. O sea, si tú creíste que en ese momento Junpei se da cuenta que majito no puede comportarse como una persona porque no es una persona, es una maldición, estás equivocado. Ahí Junpei se está dando cuenta que majito es quien ha asesinado a su madre. Se da cuenta que majito es capaz de hacer cosas atroces, que lo ha hecho ya, que está jugando con los humanos. Si hay alguien capaz de hacer lo que le han hecho a su madre, ese es majito. Por eso ya ahí majito dice, chaval, has pensado demasiado, has pensado demasiado, ya no me sirves, ya te hago amorfo y a darle caña con tu nueva forma a Itadori. Pero Junpei dura bien poquito, bien poquito. Junpei ahí, F por Junpei. Pero ver a Yuji en ese momento repartir hostias como panes y hacerle daño a majito porque le hace daño, porque tiene el alma de su cuna y le afecta cada golpe. Sus golpes están malditos y están malditos con el poder de su cuna, es la puta hostia. Me puso, todo eso me puso, la verdad que fue genial. Y además haciéndolo por sí mismo porque su cuna se niega a ayudarle. Vemos ahí como las dos maldiciones empiezan a descojonar de Yuji. Y sí, es verdad, no hay que olvidarse que son maldiciones. El mismo Yuji se da cuenta, joder, es que son maldiciones, qué cojones me va a ayudar esta maldición. Pero no podemos negar una cosa, y es que aquí su cuna está siendo como de maestro cruel. No puedes siquiera salvar una vida por ti mismo, me necesitas para esto, tan mediocre eres. Así que es como que Yuji evoluciona, da un salto, y se saca las castañas del fuego él solo. Solo entre comillas, porque como digo, sus golpes son efectivos gracias al poder de su cuna. Y no es lo único que le da ventaja. Majito tampoco puede transformar a Yuji. Para mutarlo, tiene que tocar su alma, y cuando trata de hacerlo, se topa con el alma de su cuna. Y su cuna se cabrea un montón, obviamente. Su cuna le dice, oye, mierdecillas, ¿a dónde vas? Lo que nos deja claro que su cuna no está dispuesto a ayudar a Majito. Y no es solo que su cuna prefiere al cuerpo de Itadori porque sabe el potencial que tiene, sino que además conoce también las intenciones de Majito. Que lo de que las maldiciones tomen el control del mundo está muy bien incluso para su cuna. Pero que Majito quiera controlar a su cuna, por ahí no, por ahí no. Su cuna es incontrolable. Su cuna quiere dejar claro en todo momento que él tiene el control y que Itadori es su juguete. ¿Os habéis dado cuenta cómo Itadori cambia su discurso de voy a exorcizar a voy a matarte? La evolución de Yuji Itadori en estos episodios ha sido alucinante. Cómo ha pasado de ser un niño que no se atrevía a matar a humanos, que al final es un salto que tiene que dar tarde o temprano como hechicero, aquí hemos visto en estos dos episodios cómo da ese salto. Cómo está dispuesto a cualquier cosa siempre que el medio justifique el fin. Siendo consciente sobre todo de la realidad, que es algo que dicen mucho, ¿no? Y Itadori está en un sueño, no sabe lo que es real, lo que no es real. Él acaba siendo consciente de todo eso y se da cuenta de que hay personas que no puede salvar y que a veces es mejor darles una muerte digna. Que ya hablaremos de eso, de las muertes dignas. Y llegamos al épico episodio de esta semana. Hemos tenido en este episodio un espectáculo visual sin precedentes, o sea, sé qué animación Mapa se ha sacado la... Ojalá, ojalá nos despliegue su poderío con Shingeki no Gyojin, como lo está haciendo con Jujutsu Kaisen, porque es flipante. Majito, al borde de la muerte alcanza el éxtasis que lo lleva a ejecutar por primera vez la expansión de territorio o extensión de dominio. Para quien no sepa qué es eso, aquí, o aquí, no lo sé ahora mismo, tenéis un vídeo donde explico, además de forma muy guay, lo que es la expansión de dominio. Y en el encierro que conlleva esta técnica, solo queda atrapado Nanami. Y tenemos un Remember de Nanami, que yo cuando veo un Remember me da miedo porque digo, vale, estamos viendo el pasado, van a hacer que empaticemos con él, y este tío muere, muere. Pero no, no ha muerto, gracias a Dios. Y eso que él estaba dispuesto, que él dice, no me des las gracias, majito, que ya he recibido suficientes gracias de la gente, que me ha emocionado, esa parte me ha gustado muchísimo, pero no, no muere gracias a Yuji. Bueno, vamos a seguir con ello. Vamos a hablar un poquito de ese pasado. Lo hemos visto en su faceta de oficinista, y lo hemos visto comprando en una panadería de barrio su bocadillo favorito. Ese bocadillo favorito que ya no venden en el súper habitual que él frecuentaba. Y eso es referente a aquella frase cuando él dice, las personas se envejecen cuando se dan cuenta que ya no venden su bocadillo favorito en su tienda habitual, o empieza a ver cada vez más pelos en la almohada. Vale, es una chorrada, parece que simplemente es una referencia a aquel momento. Pero sí es muy importante porque nos están diciendo cómo se sienten a Nanami, en qué fase de su vida está. En esa fase en la cual él empieza a sentirse ya como alguien mayor que está desperdiciando su vida, o directamente que no encuentra sentido a su vida, y que ya tiene cierta edad. Siente que podría ser prescindible, que es una mota de polvo en todo este mundo. Y entiendes por qué decide volver a ser hechiceo, por qué es tan importante la gratitud de las personas en él. Eso, eso es lo que te hace sentirte realizado. Ayudar a gente que realmente sí es útil para la sociedad. De hecho hace un ejemplo maravilloso, diciendo que él gana mucho dinero, se lo dice a la panadera, que la otra dice, pero bueno, que estás chuleándome. Soy un tipo que trabaja la sombra para hacer más ricos a otros tipos. Y tú eres una panadera que si faltarías, mucha gente te echaría en falta. Si la panadería cerraría, mucha gente te echaría de menos. Y sin embargo aquí estoy yo, ganando 100 veces más de pasta que tú. Sí, así es la vida, te injusta. Y momentazo de nuevo, es que este episodio está lleno de momentazos, cuando Itadori irrumpe dentro de la expansión territorial de Majito. Y eso hace que involuntariamente su cuna se sienta atacado. Ese espacio territorial está formado para atacar el alma de todo aquel que esté dentro. Así que su cuna le dice, mira chaval, yo te lo dije una vez, no toques mi alma, no toques mi alma, te lo dije, no la toques. A tomar por culo. No lo mata, pero hace que los hechiceros ganen. Fijaos cómo sin intención alguna su cuna se ha posicionado del lado de los hechiceros. Que lo mismo le da matar a Majito que matar a Nanami. Simplemente que el destino le ha hecho posicionarse de ese lado. Bueno, eso y que su cuna debe demostrar que está por encima de Majito. Que Majito se lo tiene subidito. Pero hostia, pero ver en ese momento cómo su cuna piensa en Megumi. Me da igual que muera uno que muera otro. A mí el único que me interesa, el único que me da curiosidad es Megumi. Ya hemos visto cómo su cuna sentía bastante curiosidad por Megumi. La vez que se enfrentó cómo su forma de actuar, la forma de usar el poder Megumi, le llama la atención a su cuna. No sé, esto me plantea muchísimas dudas. O sea, en esta escena, que hacía tiempo que no sabíamos nada de Megumi, que te lo muestren de nuevo, así, en la memoria de su cuna, hace que digas, este tío va a ser importante para su cuna, va a ser importante. ¿Por qué? ¿Acaso va a estar más interesado en el cuerpo de Megumi que en el de Yuji? No creo. ¿Es posible que Megumi sea descendiente de su cuna? A ver, estoy teorizando, ¿vale? Estoy teorizando. Pero está claro que eso no se va a quedar simplemente en un interés. Ahí hay algo, o sea, Megumi tiene un valor y tiene un potencial, tiene un potencial enorme que me está dando miedo, ¿vale? Me está dando miedo porque estoy pensando o que una de dos, o Megumi se va a pasar al lado oscuro, o Megumi es algún descendiente de su cuna. No sé si va a haber enfrentamiento entre Yuji y Megumi en un futuro. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero Megumi va a tener muchísima, 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 muchísima importancia en el futuro. Repito, estoy leyendo el manga a la par que veo el anime. No voy adelantado ni una página más para sorprenderme, para disfrutar el anime. Estos son solo teorías, ¿vale? Solo. Imagito logra escapar, como hemos visto. Y tenemos esa conversación entre los hechiceros hablando de las muertes justas. ¿Qué es una muerte justa? Eso es lo que quiere saber Itadori. Y quiere que la gente tenga una muerte justa. Y eso justifica que haya matado a esos pobres diablos. Esa gente ya estaba muerta y estaban suplicando que les matase. Así que Itadori hizo lo que creía que era lo más justo para ellos. Pero, ¿cómo plantean ese debate de... Es un mundo demasiado grande. Las personas no son ni buenas ni malas. No todo es blanco ni negro. Hay grises. Eso me mola mucho. Siempre, siempre lo digo. Es lo que me mola, ¿no? El que demuestren la humanización de los personajes. Que no todos sean tan buenos ni tan malos. Realismo en los personajes. Y cómo están planteando todo esto aquí en esta parte hace que Jujutsu Kaisen para mí gane puntos. La última escena nos muestra cómo toda la gente que estuvo implicada en el acoso hacia Junpei ahora está en una clase sobre acoso escolar, reformándose. Y en esa clase no solamente está Ito, el que le provocó esas quemaduras con el cigarrillo. También está la gente que lo vio y pasó de largo. Porque al final no solamente es culpable aquel que hace algo malo, sino también aquellos que lo ven y se quedan impasibles, teniendo la opción de evitarlo. Y por supuesto, eso incluye al profesor que hacía la vista gorda. Y que ahora es consciente de todo lo que ha hecho y no solamente carga con la culpa de haber destrozado la vida de Junpei, sino que además ahora hará todo lo posible porque Ito sea consciente también de ello. Y que jamás se vuelva a repetir lo que ha ocurrido. Y no quería terminar este vídeo sin presentar mis respetos a Junpei. F por Junpei. Un personaje que no pudo explotarse todo lo que debía porque su final estaba cerca. Algo de lo que la propia autora se arrepiente. Por eso la autora en el manga decide dejar unas notas hablándonos un poquito más de él. Nos cuenta que Junpei Yoshino, de 19 años, cuando estaba en su primer año de instituto, fundó el club de cine con dos amigos más. Ya sabemos que es muy aficionado al cine. Pero el aula en la cual celebraban las actividades del club también era el punto de reunión del grupo de Ito, el matón que luego le hizo la vida imposible. Junpei fue el único miembro del club que les plantó cara. Y por eso a partir de ahí sufrió el acoso escolar por parte de estos individuos. Yéndose a tomar por culo el club de cine y cualquier tipo de contacto que Junpei pudiese tener con sus amigos, hasta el punto de dejar el instituto durante el segundo año. Y es curioso ver cómo Junpei, que actuó como debía actuar, plantándole cara a alguien que estaba haciendo algo que no debía, ha acabado como ha acabado. Lo que hizo supuso su ruina. Acabó con él. O sea, le ha llevado a donde está, a la muerte. Y tuvo una vida de mierda. Y no solamente él, también afectó a su madre. Todo ha ido atado. Todo. O sea, su destino ha ido atado a esa acción heroica. Junpei es alguien que acabó con la vida destrozada, acumulando odio porque es lo único que recibió. Qué triste, pobre Junpei. Y así acaba este episodio con este cierre de arco de una forma perfecta porque justo vienen dos semanas de pausa. Es algo que ocurre todas las navidades. No es que Jujutsu Gaisen acabe aquí, ni siquiera esta temporada. O sea, se continúa en enero. Pero sí que ahora mismo se va a dar un descanso de dos semanas. Así que ha hecho un cierre perfecto. Igualmente espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjate un like, subscribe. Y nos vemos familia en el próximo. Chao.